Miren Lenita, yo te canto apasionado Es el momento en que mis ojos se miraron Te penetraste en mi pecho como un espín No he de negar que mis ojos por te han llorado Por ser hermosa y por ser la mujer madrina De tu belleza yo me siento enamorado Y soy esclavo de esto y más bien solamente Quiero decirte que tengo mucho defecto Quizás por eso tú te niegues a quererme También te digo que en el mundo no hay defecto Tengo esperanzas que algún día llegues a amarme ¡Gracias! 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 Miren Lenita, yo te canto apasionado Para que sepas lo que mi pobre alma siento De tu belleza yo me siento enamorado Y soy esclavo de tu imagen solamente Ya me despido de esa flor de mil colores Así te digo porque el amazonista Adiós, adiós, amor de todos mis amores Ay, nos veremos otro día milenita El arbets Hip Hop Ii, rus tu belleza yo me siento El abuelo es que el instincts Mo sondern estáis en el interior Y yo te amo